¿Qué tal si has hecho años jugando al pádel? ¿Te duele el hombro? Claro, quédate que te digo tres puntos de digitopuntura que te puedes trabajar tú mismo para mejorar mucho tus hombros. Bienvenidos a Fitolution, soy Rubén Sand y si tienes dolor de hombro, te cuesta coger las cosas, movilidad... Te voy a enseñar tres puntos para mejorar tu dolor de hombro. El hombro doloroso es una de las consultas más frecuentes y llega a afectar al 25% de la población en algún momento de la vida. Es más frecuente en personas de edad avanzada o que realizan trabajos pesados. El 90% de los casos se lleva a problemas localizados alrededor de la articulación, ligamentos, músculos o tendones. Primer punto que vamos a trabajar, obviamente, en el hombro que te duela. En este caso vamos a trabajar en el izquierdo para que lo puedas ver mejor desde ahí. Bien, ¿cómo lo encontramos? Seguimos el hueso, estamos trabajando con el deltoide, seguimos aquí el hueso. Cuando acabo el hueso, cuatro dedos, tres chun, desde aquí, ¿vale? 17 de TR, ¿vale? Y es... Punto que es... Vamos a trabajarlo con este dedo, una vez que lo encontremos, ¿vale? Llegamos aquí, me encuentro con el pequeño y empiezo a trabajar con el grande. Vamos a trabajarlo dos minutos por la mañana y por la noche, ¿vale? Durante toda la semana. Dos minutos. Por la mañana y por la noche. Al principio de levantarnos para movilizar un poco y al acostarnos para no tener dolor. Es un punto que nos va a ayudar a que se caiga un poquito el hombro, es decir, si tenemos el hombro un poquito levantado o hacia atrás, va a hacer que se descargue un poco y también nos va a ayudar a poder levantarlo un poquito mejor. Primer punto, 17 de TR. Recordad que este punto se llama reunión del brazo. Segundo punto que vamos a trabajar, vamos a ver, es el 12-ID, proteger del viento, se llama. O sea que vamos a proteger el hombro un poquito. Os lo marco, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a notar? Vamos a ir en medio del hueso, ¿vale? Y vamos a subir el hombro, vamos a subir el brazo. Fijaros que estamos en el medio, aquí serían 4 y 4, pues en el medio serían 4-2, 4-2, en el medio. Pero lo vamos a notar como al subir, ¿veis cómo se hace? ¿Vale? Un valle, pues ahí justo es. ¿Vale? Ahí justo sería. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Pues igual que antes, una vez que tengáis el punto cogido, vamos a bajar el brazo, obviamente porque nos duele el hombro también. Vamos a trabajarlo dos minutos, sentido las agujas de reloj, igual, por la mañana y también por la noche y durante una semana. Y esta parte además nos va a ayudar, este punto, a relajar toda la parte del hombro y relajar un poquito todos los tendones. Tercer y último punto que vamos a trabajar, seguimos con el hombro izquierdo, cuidado. Bien, pues es el segundo pulmón o puerta de las nubes. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Pues serían 6 chunes desde la parte media. Es difícil un poco encontrar 6 chunes aquí, sabéis que es 3 dedos, o sea, 4 dedos, perdón, son 3 chunes, habría que ponerlo 2, ¿vale? Y debajo de la clavícula, vendría aquí. Otra forma de buscarlo, que quizá para vosotros puede ser más fácil, habéis visto que es un poco complicado, pues ponemos aquí 3 deditos desde la sila aproximadamente, si la sila está aquí, sin meter el dedo de la sila aquí y debajo justo de la clavícula, con lo cual si la clavícula está aquí hay un pequeño vallecito y de pronto aumenta el dedo, con lo cual 3 deditos aproximadamente y lo tenemos. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Pues 2 minutos, ¿vale? Y lo vamos a hacer en este caso 3 veces al día, ¿por qué? Pues porque lo podemos trabajar en cualquier parte, va a ser más fácil para trabajarlo. ¿Qué va a hacer este punto? Pues nos va a relajar toda la parte, sobre todo toda esta parte del hombro y nos va a hacer que tengamos también más movilidad en el hombro, con lo cual, último punto, tienes 3 puntos para mejorar tu hombro. Pues prueba a hacer estos ejercicios de digitopuntura durante una semana, después me cuentas en comentarios qué tal te ha ido y seguro que ya puedes jugar mucho mejor, pero también te dejo estos ejercicios que te van a venir muy bien para seguir trabajando el hombro. Como siempre, recuerda el like, suscripción, campanita y hasta la curación y más allá. ¡Gracias!